¿Cuál película animada ganará el Oscar? Con la cercanía que hay para que se dé la siguiente entrega de los premios más polémicos de la historia del cine, la entrega del premio Oscar a Mejor Película Animada, es la que se lleva toda la atención teniendo nominados a Sea Monsters, Turning Red, El Gato con Botas y Pinocho, siendo estos tres últimos de interés completo de la gente, ya que la gente que vivió el trágico momento de injusticia en el que ganaba Toy Story 4 y Encanto, quiere, o más bien queremos todos, que Disney pierda por una vez. Muchos especulan que Guillermo del Toro se llevará el premio por su hermosa cinta de Pinocho, otros dicen que será DreamWorks con su entrega de Gato con Botas 2, y muy pocos, incluyéndome, queremos que gane una cinta independiente como lo es Marcel de Shell. Tengamos la esperanza de que Pinocho gane el Oscar y humille una vez más a Disney, o de lo contrario, confirmaría las sospechas que tenemos todos desde un principio, Disney compra los Oscars. Pero dinos, ¿quién crees que gane el Oscar? ¿Crees que Guillermo del Toro merezca el premio?